Gracias. Bien, te damos paso para que empecéis con el siguiente punto, que es el debate en la mesa redonda sobre la incidencia del COVID-19. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos y un placer estar con vosotros. Para esta mesa redonda hemos contado con una serie de representantes de diferentes ámbitos, de diferentes manifestaciones, que creo que pueden aportar desde un punto de vista distinto, con diferentes sensibilidades y problemáticas, su reacción, su manera de ver, sus opiniones y sus percepciones respecto de estos momentos en los que estamos viviendo. Porque tratan manifestaciones diferentes con circunstancias distintas de cómo se desarrollan esas manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. Desgraciadamente contábamos con el Museo de Educación de Pusol, pero bueno, por una acción de que esperamos que haya sido simplemente un susto para Marían, pues no podemos contar con su presencia y desde aquí queremos desearle, pues nada, si ha tenido algún percance personal, pues pronta recuperación y que haya quedado todo en nada, que pronto se le pase y una lástima no poder contar con ellos, aunque sí que creo que este Museo de Pusol va a estar mañana presente también en otra mesa redonda, con lo cual nos dará oportunidad de conocer su proyecto mejor y de, bueno, de darnos su opinión al respecto. Contamos con, para esta mesa redonda, como decía, con la Casa Museo Caballos del Vino, con Tierras de Cerámica, con el Misterio de Elche y con el Instituto Andaluz del Flamenco. Entonces, si os parece, vamos a iniciar, porque hay algunas personas que se tienen que unir un poquito más tarde, vamos a, quizá, el orden que se había dado, pues no vamos a ser estrictos con ello, y vamos a iniciar la presentación de cada uno de los ponentes y de su, bueno, vamos, la estructura va a ser la siguiente, va a ser una, presentamos al ponente, presentamos a la institución, ellos van a presentar su institución, van a hacer una pequeña introducción, ¿no?, de cada uno de sus centros, de sus manifestaciones, y luego, pues vamos a, de las cuestiones que se plantean, pues vamos a intentar entre todos debatir. Si me gustaría abrir esta mesa a todos los participantes, todas las personas que nos están escuchando y viendo en este Zoom, pues para plantear sus preguntas, sus inquietudes y trasladarlas a estos ponentes, pues de manera que se genere un diálogo lo más fluido posible. Iniciamos, si os parece, pues la presentación por la Casa Museo Caballos del Vino. La Casa Museo de Caballos, la Casa de Caballos del Vino, se sitúa actualmente en mi inmueble, que está dado en el siglo XVII y está situado en pleno casco histórico, que se ha rehabilitado integralmente. Muestra la historia y el desarrollo de este festejo a través de una colección, pues de piezas utilizadas para engañezarlo a los caballos, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, y pues de reportes audiovisuales, que recrean los momentos más significativos de la manifestación, y deciros que actualmente este festejo es candidato a Patrimonio Cultural y Material en la Humanidad. Nos va a presentar el proyecto José Francisco García Fernández, que es participante e integrante de la comunidad del festejo de los caballos del vino, siendo corredor de la carrera que se celebra el 2 de mayo, es impulsor de la candidatura a los caballos del vino a Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y en la actualidad además es el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Carabaca de la Cruz. Don José Francisco, le cedo la palabra. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, esto último casi me viene dado por lo anterior, fíjense las vueltas que da la vida. Entonces, política, precisamente por ser integrante de esta comunidad. Bueno, la verdad que lo primero que me gustaría transmitiros es también la ilusión que ahora mismo tenemos, no solamente la comunidad que integra la fiesta en sí, sino todo el pueblo, porque en breves fechas va a ser dictaminada la candidatura, somos la candidatura Patrimonio y Material que representa este año al Estado español en UNESCO, y bueno, el mes de diciembre va a ser finalmente dictaminada después de diez años de camino, de un camino que la verdad que ha sido apasionante, eso pues quería un poco también transmitiros esa ilusión a los miembros de la mesa. Es difícil, la verdad, pues transmitirles que es un festejo tan pasional como este, es un festejo de raíz popular, que tiene su origen en la relación de la Vera Cruz, de la Vera Cruz de Carabaca con la naturaleza, en un ritual precioso, en torno al vino y a la bendición del vino y bueno, la verdad que hay que vivirlo, porque es una fiesta para los sentidos, hay que vivirla en directo porque es una fiesta para los sentidos, pero ahora quizás les voy a poner algún vídeo muy breve que les va un poco a ilustrar, yo creo que aunque no lo hayan vivido en directo con ese vídeo, les va a poner en situación. Y un poco enfocando en este año tan especial, porque nosotros celebramos el Día de los Cabos de Vino, precisamente el 2 de mayo, pues hubo que suspenderlo absolutamente todo, pero se hizo todo de una forma sobria, pero muy muy pasional, como es la misma fiesta en sí. Además había que hacerlo así, les aseguro que el seguimiento del momento de suspensión de las fiestas, que además nos pillaba confinados a todos, fue seguido prácticamente por todo el pueblo, yo no pude contener la lágrima en ese momento y les aseguro que conmigo lloraba todo el pueblo en ese momento. Y lo que sí aprovechamos es, bueno, mezclamos ahí un poco la solidaridad también, sacamos una campaña de pañuelos solidarios que hablaba de que este año no la vivíamos, no la podemos vivir, pero la vivíamos con el corazón. Y fue así. Yo creo que se resaltó, con todas las acciones que se hicieron desde el ayuntamiento, desde el bando de los Cabos de Vino, se resaltaron precisamente los valores fundamentales de la fiesta. Los rituales, algo que quizás en el mare magnum del desarrollo, una fiesta popular, multidinaria, eso quizás no se ve, sobre todo los más jóvenes, aunque son precisamente los que más pasión, los que tienen una participación directa, un compromiso, por cierto. Hay una dualidad entre compromiso y fiesta importantísima con la juventud en esta fiesta en Caravaca. Pero quizás este año, pues ellos pudieron ver también un poco la raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la fiesta? ¿Cuáles son esos valores? Y reflexionar un poco, porque evidentemente las tuvimos que vivir encerrados en casa. Y bueno, lo que sí pusimos a través del ayuntamiento a disposición fue un trabajo de todo el relato, ponerlo a disposición de la gente también con esa campaña solidaria con la que se recobraron 20.000 euros, que bueno, luego se pusieron a disposición de Cruz Roja precisamente para ayudar a los más desfavorecidos. Bueno, eso es un poco así a vuela pluma de introducción. Y para finalizar esta introducción, si les parece, les pongo, voy a compartir con ustedes ese vídeo que llevamos este año a Fitur, y que es un vídeo muy cortito, un minuto y medio, donde se puede ver un poco la fuerza que tiene y el relato que tiene esta fiesta, que este año opta a ser patrimonio de la humanidad. Se lo voy a poner. En cada puntada, cada recorte, cada espada, cada escudo, en cada rincón del corazón de todo caravaqueño, reside el espíritu de este intangible y finito. Ah, vale, eso lo están poniendo ustedes, ¿verdad? Vale, vale. Esta vez, la historia nos pide enjarar... José Francisco, si prefieres, puedes compartir tú, ¿eh? Pues, ahora comparto yo uno. Estupendo. Una decisión que nos conecta con ese espíritu de leyenda en la protección y auxilio de los nuestros y de nuestro legado. Este año corremos con el corazón y ganamos todos. Este es el vídeo que se puso, bueno, para un poco previo, cuando se había suspendido, pues se puso un poco, se lanzó este vídeo también, pues, un poco para acompañarnos a esa suspensión. Voy a ponerles... A ver si puedo ponerles desde aquí. ¿Lo pueden ver? No se está viendo. Tienes que compartir el vídeo. Ahora estás compartiendo tu pantalla y no se ve. Vale, un segundo. A ver si puedo compartirlo, que merece la pena. Ahora sí, ¿verdad? Ahora lo estamos viendo. ¿Ah, no? Minimiza la ventana de Windows y si lo tienes detrás probablemente se vea. ¿Lo estás viendo en dos pantallas? Sí. Vale, entonces al darle a compartir pantalla tienes que seleccionar que se vea esa pantalla en la que tienes el vídeo. Tienes que ver en la ventanita que se está viendo ese vídeo. Voy a dejar de compartir pantalla, que no es necesario y así lo vamos a ver directamente desde aquí. Lo voy a hacer desde aquí, así. Ahora lo vamos a hacer desde aquí y así nos va a ir mejor. ¿Ahora? ¿Lo podéis ver? Creo que debes pulsar compartir pantalla, pero de todas las pantallas que tienes abiertas seleccionar donde tienes la del vídeo. El problema es que estamos viendo tu escritorio, no el vídeo. Entonces, ¿sabes? Sí, 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 voy a ver si puedo. Además ya nos has picado la curiosidad, estamos todos... Claro, claro. Has logrado que estemos super... Si no, si no, dejamos paso y... José Francisco, de todas formas, disculpa. Tenemos nosotros otro vídeo que nos han pasado el enlace de YouTube. No sabemos reconocer si es exactamente este, pero igual, si quieres que probemos nosotros... Vamos a probar, a ver. Y si no, ahora damos paso y después lo... Llamamos al informático y después lo vemos, ¿vale? Adelante, si queréis. Las fiestas han pasado. Y estas de 2020 quedarán para siempre en nuestro recuerdo de una forma muy especial. Y no con tristeza, pues hemos podido sentir como estas fiestas, donde de verdad residen, es en el corazón de todos los carabaqueños. Hemos visto calles llenas de solidaridad, de compromiso y esperanza. Y hemos corrido, aún lo hacemos todos juntos, con un solo corazón y gran orgullo hacia las fiestas del próximo año. Gracias. Vamos a estar aquí, amigos. Vamos a estar aquí, amigos. Vamos a estar aquí, amigos. Gracias. Gracias. Bueno, es el vídeo de resumen que hicimos, un poco, bueno, cómo la vivió la gente. Es un poco triste, pero bueno, fue así, ¿no? La verdad que fue así. Si os parece, damos paso, seguimos en la mesa redonda, después os pongo el vídeo que buscamos. De acuerdo, José Francisco, no te preocupes. Lo esperamos. Cuando pueda ser, lo hacemos, sin ningún problema. Vamos a dar paso a las tierras de cerámica, ¿vale? Y, bueno, os cuento un momentito, por favor. Tierras de cerámica es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2014 de una inquietud ciudadana por el oficio de la cerámica. Tras consultar con expertos, artesanos y ciudadanos en general, se puso en marcha el proyecto para el reconocimiento como patrimonio inmaterial de las técnicas artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo. Desde entonces, han trabajado sin descanso, de manera altruista, para conseguirlo. El 29 de diciembre de 2014 se solicitó el reconocimiento de dichas técnicas como bien de interés cultural inmaterial, convirtiéndose en la primera artesanía reconocida como tal en octubre de 2015. A partir de aquí, trabajando con Puebla y Chacala en México y con la ayuda de las diferentes administraciones, han desarrollado el expediente de esta candidatura intercontinental que se presentó en la sede de la UNESCO en París el 27 de marzo de 2018. El 13 de abril recibió en la reunión de la Comisión del Patrimonio Nacional celebrada en el Jardín Botánico el respaldo unánime de hispano-mexicano para la candidatura y se resolvió de manera positiva el 12 de diciembre de 2019. Desde entonces, sigue trabajando en proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial. Esta ha recibido varios premios, el Fernando de Rojas, de la Asociación de la Prensa de Talavera de la Reina, Cadena SER, Cadena COPE y el Premio Ciudad de Talavera a la Promoción Local y Comarcal en 2016. En este año 2020, Premio de Patrimonio de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la Medalla al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha. Nos va a presentar la Asociación María del Pilar Campillejo Agudo, que aunque es madrileña, es residente actualmente en Talavera de la Reina, licenciada en Geografía e Historia, estudia en la Universidad Complutense de Madrid, en la de Castilla-La Mancha y en la UNED, donde comenzó sus estudios de doctorado en Historia Medieval. Tiene el certificado de actitud pedagógica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense. Realiza conferencias y visitas guiadas para colectivos de Talavera de la Reina y su comarca. También es coordinadora de un club de lectura de novela histórica en la Biblioteca Pública José Hierro y ha sido profesora en la Universidad de Mayores José Saramago de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es, además, director de actividades juveniles y participa como guía en la exposición a Témpora, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha. Colabora hace años en la radio cadena SER de Talavera de la Reina, divulgando la historia y la cerámica de Talavera. Es miembro de la Asociación Tierras de Cerámica, que impulsó la declaración de los procesos artesanales para la elaboración de la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente de Arzobispo y las Talaveras de México en Puebla y Chacala, con el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Bienvenida, Pilar. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, pues eso, gracias por dejarnos participar en el que yo creo que es algo tan importante como es este primer encuentro sobre gestores del patrimonio y, sobre todo, en la situación en la que vivimos ahora mismo, porque es importante compartir experiencias de cómo hemos ido gestionando esta situación tan difícil. Sobre todo para nosotros, nosotros, a fin de cuentas, acabábamos de llegar a este mundo, ¿no?, porque empezamos hace mucho tiempo con lo de la intención de que se fuera declarado patrimonio inmaterial de nuestras técnicas cerámicas, pero la inscripción y la lista representativa nos llegó a finales de diciembre, o sea, en diciembre del 2019, a finales del año pasado, y cuando estábamos empezando a desarrollar todo el trabajo, porque este año iba a ser el año de desarrollar todo ese, pues, el plan especial de salvaguardia y todas las actividades que eso conllevaba, pues, de repente, bueno, hemos entrado en un parón muy importante que ha afectado, pues, a la mayoría de los proyectos que nosotros estábamos realizando. Nosotros, como somos una asociación cultural, ¿vale?, pues, entonces, hemos trabajado siempre, como decían, haciendo un curso que hicimos sobre gestión del patrimonio, bueno, que estamos haciendo ahora mismo con México sobre gestión del patrimonio, como cuando no hay dinero hay otras cosas, y entonces nosotros hemos utilizado mucho esas otras cosas que no pagan el dinero. Entonces, si es verdad que nosotros habíamos empezado ya a trabajar en ese plan especial de salvaguardia, sobre todo en las reuniones con la comunidad portadora para hacer el diagnóstico de lo que ellos querían, pensaban o necesitaban que les proporcionase esa inscripción en las listas de patrimonio, pero sí es verdad que, aunque algunas de esas ideas se pueden estar desarrollando, como sobre todo las medidas económicas, porque no hay que olvidar que, a fin de cuentas, la presanía de la cerámica es el modo de vida de la comunidad portadora, y la comunidad portadora, si sobrevive, sobrevivirá el patrimonio, y si ellas cierran o mueren, el patrimonio morirá. Entonces, una de las primeras medidas que estábamos trabajando era cómo implementar su modelo de poder ganarse la vida, es decir, de implementar su negocio. Entonces, aunque algunas de esas medidas se están llevando a cabo, vuelvo a decir que hay otras muchas que hemos tenido paradas. Por ejemplo, sobre todo, hemos tenido paradas las reuniones, como la comunidad portadora, para hacer un registro de la memoria viva. Porque, ¿qué ha pasado? Como ha dicho antes muy bien María Pía, muchos de los que son los depositarios de esos conocimientos son personas mayores. ¿Qué pasa? Que con esta primera ola del COVID sufrieron un gran azote, hemos tenido grandes pérdidas de grandes maestros artesanos que han muerto a consecuencia del COVID, y, sobre todo, ha habido una paralización en ese registro de la memoria viva, sencillamente, porque no hemos podido tener reuniones con ellos, sobre todo con las personas más mayores. Estamos desarrollando muchos proyectos en ese sentido, porque pensamos que es uno de los pilares fundamentales para la protección del patrimonio y, sobre todo, para comprender qué es el patrimonio cultural y material asociado a la cerámica, sobre todo, escuchar a los que, desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad, en la que la cerámica de Taladera de la Reina y el Puente del Arzobispo ha sufrido un cambio fundamental en su manera de trabajar. Queremos ver cómo se ha producido ese cambio, porque somos espectadores privilegiados de cómo ese cambio se ha producido en los últimos años. Estamos desarrollando, sobre todo, ese tipo de registros y, sobre todo, estamos entusiasmados con uno que tenemos, que es, sobre todo, enfocado a las mujeres. Hablando de diferencia de género, como ha hablado aquí también María Pía, lo de las mujeres que empiezan a participar en ciertas manifestaciones que antes no participaban. Aquí las mujeres han participado desde siempre, pero verdaderamente ha sido siempre las grandes olvidadas, porque cuando se habla de artesanía de la cerámica, se habla de grandes maestros artesanos y no se habla de grandes maestras artesanas. Y, además, sobre todo, porque ahora en los últimos años hay grandes maestras artesanas, pero desde principios, desde finales del siglo XX. Antes, las mujeres eran la mayoría, mano de obra en los talleres para pintar pequeñas decoraciones, para el esmaltado, para el bañado, para llenar y vaciar las cobijas antes de meterlas en el horno y ellas eran las grandes olvidadas. Entonces, estamos desarrollando un trabajo de registro de esa memoria viva a través de un proyecto que se llama Mujeres Pintoras de Flores y Grecas. Pintoras de Flores y Grecas, que además, hablando de metodología participativa, es un nombre que se dieron ellas mismas, porque nosotros en principio dijimos Mujeres Pintoras y ellas dijeron no, no, Pintoras de Flores y Grecas, que es lo que hemos sido toda la vida. Y entonces, estábamos desarrollando ese proyecto, hemos estado recogiendo datos, sobre todo de esas mujeres, para hacer un registro, para poder hacer una serie de entrevistas que pensamos grabar y luego volcar en una serie de documentaciones publicables para que esté al alcance de todo el mundo. Esto es en Talavera de la Reina. En Puente del Arzobispo, este proyecto se va a desarrollar de otra manera diferente porque se va a llamar Memorias del Pintador. Memorias del Pintador, ¿por qué? Porque las mujeres pintaban en ese sitio, el pintador, ellas lo llamaban así, por eso le hemos puesto ese nombre, de acuerdo con ellas, y allí se contaba, se hablaba de todo, de lo que pasaba en el pueblo, de lo que pasaba en el taller, cómo se trabajaba, cómo no, etcétera, etcétera. Es un registro de la memoria viva que acompaña a este patrimonio. Entonces, queremos ver cómo esa memoria o cómo ese papel de la mujer ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, porque ya les digo que estamos en un momento cumbre de cambio en la cerámica de Talavera. La cerámica de Talavera se ha sobrevivido a lo largo de los siglos, ha sido sencillamente porque ha sido una artesanía que ha mantenido su técnica muy pura, que es lo que se ha reconocido por la UNESCO, las técnicas de Talavera de la Reina, el Puente del Arzobispo y de Puebla y Sacala en México, ahora hablaremos de ese tema, se ha mantenido muy pura, pero ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a las nuevas situaciones, a las nuevas decoraciones, a los nuevos gustos. Entonces, nosotros sabemos que estamos en un periodo de cambio muy importante y más con el COVID, pues estamos en un momento cumbre de cómo vamos a desarrollar eso. Nosotros además hemos desarrollado un trabajo conjunto con México, que son nuestros hermanos en este patrimonio, porque ellos y nosotros compartimos una artesanía que llegó a México en el siglo XVI y que desde entonces la siguen haciendo igual que la hacemos nosotros. La única variación es los colores, las decoraciones y las modas que modifican esas decoraciones y esos colores. Pero si visitásemos un taller en Talavera o en Puente y luego visitásemos un taller en México o en Sacala, pues veríamos que la técnica es exactamente la misma. Es verdaderamente, esta declaración conjunta entre España y México de las técnicas artesanales de la cerámica, y allí llamadas Talaveras en México, verdaderamente supone un hito en España, porque es la primera artesanía reconocida como patrimonio cultural y material de la humanidad. Y entonces, además, compartida con otro continente, con un continente que está más allá del océano, con lo cual era una candidatura muy potente, como ha dicho Elena, tardaron además muy poquito tiempo, estuvimos muy poquito tiempo en espera, fue llegar y la verdad que hicimos un trabajo muy completo y entonces llegamos enseguida. Pero claro, vuelvo a decir, esta candidatura que debería de haber sido nuestro punto de partida para desarrollar un montón de proyectos, estamos muy parados. ¿Qué pasa con las administraciones? Hablando de las administraciones, que también se ha hablado antes, ha hablado María, cómo se desarrolla ahora mismo esa relación con las administraciones, pues nosotros comprendemos que las administraciones, sobre todo las más cercanas, que son los ayuntamientos, están ahora mismo en una situación de emergencia, cubriendo otra serie de necesidades de la sociedad y aunque sí es verdad que estamos empezando a trabajar y a desarrollar algunos proyectos comunes o financiados por los ayuntamientos de Talavera de la Reina, por ejemplo, pues es verdad que ha habido un parón considerable ahí. Y entonces, bueno, nosotros hemos seguido trabajando como hemos podido online, sobre todo con las comunidades portadoras, gracias a Dios las redes sociales han funcionado muy bien, no tenemos posibilidad de comunicarnos mediante reuniones como esta, reuniones online, y si es verdad que hemos visto un incremento de la utilización de las redes sociales por los talleres. Antes ha hablado Sergio muy bien de que la implementación de la utilización de las redes sociales, pues ha sido, fíjese, que esta situación de COVID ha sido un acicate para que los talleres comiencen a utilizar más las redes sociales para promocionar sus talleres y, sobre todo, para promocionar el patrimonio asociado que lleva ese artesano. Y yo creo que, bueno, no sé, me dejaré seguramente muchas cosas, que, bueno, que yo creo que ahora a lo largo de la discusión, podríamos, de la charla, de la mesa redonda, podríamos hablar. Si es verdad que lo que sí hemos seguido trabajando es con México, nosotros, claro, como de todas maneras nuestras relaciones casi siempre han sido online, bueno, está muy lejos, pues si hemos seguido trabajando con México, bueno, pues en ese plan especial de salvaguarda que, aunque aquí se desarrolle uno para las dos comunidades, sí queremos desarrollar, a ver si fuéramos capaces de desarrollar una serie de medidas comunes que pudieran beneficiar tanto a México como a España con ese reconocimiento. Y, bueno, un placer estar con vosotros y ahora seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, Pilar. Pilar, la verdad es que ya es mala suerte. Sí, es que es fatal, ha sido fatal. Pero, bueno, yo me imagino que, igual que Caravaca está muy preocupada, porque, claro, su candidatura llega ahora y yo me imagino que yo estaría, bueno, yo recuerdo cómo estábamos nosotros de angustiados cuando estábamos en ese portal ya de cruzar el umbral, porque, verdaderamente, el año 2021 no sabemos tampoco qué nos va a traer, por lo cual yo comprendo que para los que estamos en estas situaciones es bastante angustioso. Sí, sí, ciertamente es así y, sobre todo, porque se pospone y el impacto, ¿no? Y el impacto económico, porque, claro, como hemos dicho al principio, los talleres, a fin de cuentas, es una actividad económica. O sea, nosotros tenemos un patrimonio cultural y material asociado a una actividad económica. Si la actividad económica decae o los talleres cierran, el patrimonio se pierde. Y, con lo cual, nosotros estamos en una situación bastante complicada. El impacto valor también de esa declaratoria, el que sea ese año justo al aprovecharse. Sí, todo, todo, todo. Ese gran, eso. Pero, bueno, nosotros hemos seguido trabajando y queremos seguir trabajando. Y nosotros pensamos, hemos sido muy pacientes durante todos estos años que hemos trabajado muy despacio, como las hormiguitas, y pensamos, bueno, que si no es este año será el que viene, pero esto no puede hacer que nosotros nos paremos. Creo que ya Aida está, ¿verdad?, de la Junta de Andalucía, creo que la tenemos por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues Aida nos va a representar al Instituto Andaluz del Flamenco, cuya actividad se vertebra en torno a la conservación, difusión y promoción del flamenco y es un instrumento específico de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico que desde principios de 2005 aúna todas las políticas emprendidas en el mundo de Arrelar Tejondo. Estas políticas tienen unos objetivos muy precisos que se podrían resumir en estas líneas generales. impulsar y coordinar las acciones relacionadas con el flamenco, su recuperación, investigación y conocimiento riguroso, su expansión y proyección como arte y como industria cultural y, por último, su aprovechamiento como recurso turístico y educativo. Todas estas líneas se concretan en programaciones específicas, convocatoria de ayudas y subvenciones, colaboración con la recuperación del legado artístico y cultural del flamenco y otros convenios con otras instituciones para llevar adelante ciclos o iniciativas de significativa relevancia. Nos va a presentar este instituto y va a comentar cuáles han sido las circunstancias a las que se ha visto enfrentado con el tema de la pandemia. Aida Rodríguez Agraso, gaditana, que actualmente vive en San Fernando, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla. En 1990 comenzó a ejercer su labor profesional en el diario de Cádiz, periódico en el que permanecerá hasta el año 2006. Y en ese mismo año empieza, ocupa el puesto de jefa de área de publicaciones del Instituto Andaluz del Flamenco, cuya revista La Nueva Alvorea ha dirigido y realizado en su totalidad entre 2006 y 2019. Dentro de sus funciones profesionales ha sido coordinadora interna del proyecto de la Carta de Servicios del Centro Andaluz del Flamenco, miembro del Consejo Asesor de la Bienal de Flamenco de Sevilla durante cuatro años, y miembro de la Mesa Cuatro de Debate del Plan Estratégico de la Cultura para Andalucía. Es secretaria de la Asociación Cultura de Cádiz y miembro del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz desde diciembre de 2016. También ha sido la editora del poema del Cantejondo, la versión española y japonesa, que sirvió para inaugurar el Centro del Instituto Cervantes en Tokio. Así que, sin más, te doy paso a Ida. Bienvenida. Pues muchísimas gracias. Hola a todos los compañeros y compañeras de la mesa. Muchas gracias a ti y a Ana por vuestra amabilidad y vuestra simpatía. Es muy fácil trabajar con vosotras y así se da gusto. Y bueno, ¿cómo ha afectado el COVID al flamenco? Pues esto en verdad es desolador. Porque, claro, no podemos olvidar que el flamenco es un hecho artístico muy potente, una manifestación cultural de primera magnitud, pero además tiene un aspecto antropológico importantísimo, que es el elemento de sociabilidad. El flamenco funciona como aglutinador de la sociedad andaluza, es un elemento de cohesión, es un elemento integrador. Entonces, claro, durante el confinamiento, obviamente, este aspecto antropológico quedó completamente cerrado. Nuestras fiestas, claro, es que hay que entender que el flamenco es un aspecto muy importante en nuestras vidas porque también forma parte de nuestras celebraciones, forma parte de cualquier acto público o privado que tenemos. Es algo que nos expresa como andaluces, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir. Entonces, en cuanto se acaba la sociabilidad, ese aspecto del flamenco, pues también desaparece. Aunque cada uno en nuestra casa, pues claro, pusiéramos nuestro cante, el que pudiera cantinear, el que no escuchaba al vecino, bueno, porque es verdad que se practica mucho con mejor o peor fortuna, pero bueno, es verdad que la gente cantiñea, eso es así. Ese aspecto antropológico no solo estuvo vetado, sino que lo está. Porque claro, en reuniones, por ejemplo, ahora nosotros tenemos el tiempo de la Navidad. Tenemos una amplia tradición de villancicos flamencos, importantísima, que toda la vida ha sido asociada a una costumbre de unirse, de compartir comida. Cada vecino llevaba lo suyo, se ponían alrededor de una fogata y entonces todos compartíamos los cantes, las risas, las charlas, y eso ahora mismo no se va a poder celebrar. Así que, o sea, antropológicamente, en el aspecto de sociabilidad, muy mal. Pero bueno, esperemos que llegue el momento en el que eso se recupere y se recuperará, porque eso está intrínsecamente unido a nuestra sociedad y eso sí que es verdad que no se va a perder. Pero claro, no hay que olvidar que también el flamenco es un elemento artístico de primera magnitud. Entonces, ese elemento artístico está sufriendo también enormemente la crisis. Por ejemplo, las peñas flamencas, que son los auténticos templos del saber flamenco, donde se ha conservado ese patrimonio, e incluso también fotográfico, documental, desde los años 50 que empezaron a surgir, pues ahora mismo están cerradas. Allí también se practica el flamenco, le dan la oportunidad a Jóvenes Valores. Claro, porque no olvidemos que es que el flamenco también tiene un actor principal, que en las peñas digamos que es donde tiene su desarrollo, pero es que son los flamencos, los artistas que cantan, que bailan, que tocan instrumentos, que son los que realmente hacen el flamenco. El flamenco de hoy lo hacen ellos. Entonces, claro, en el primer instante, en el que no tienen las peñas flamencas para poder actuar, en el primer instante, en el que los tablaos flamencos están cerrados, en parte porque no hay visitantes foráneos, pero en parte también por la limitación de aforos que muchas veces no, o sea, hace inviable el negocio, porque claro, no cubren gastos. En este momento, la verdad, o sea, los aforos reducidos en grandes escenarios son la mejor de las noticias, porque por lo menos podemos celebrarlo, podemos seguir no solo dándole al público el flamenco, sino también porque los artistas lo puedan desarrollar, ¿no? Entonces, las pérdidas económicas por parte del sector completo que es un sector, además, muy complejo, porque hablamos no solo de... Bueno, hablamos de técnicos, desarrollo de vestuario, de escenografía, todo lo que conlleva un hecho escénico de gran trascendencia, pues todo eso, la verdad, es que lo está pasando muy mal. A todo ello se suma también el efecto de la incertidumbre en los creadores, porque claro, poner en marcha un proyecto creativo conlleva no solo un evidente esfuerzo intelectual, sino también material. Y entonces existe, como es lógico, un temor ante los fluctuantes cambios que se viven con la evolución de la pandemia, porque claro, esa es otra, los escenarios de la pandemia cambian de una semana para otra. Estamos, por ejemplo, hasta hace una semana sí estaban abiertas las peñas, ahora ya no. Tenemos que ir adaptándonos constantemente a una situación que cambia, también constantemente, y bueno, pues en eso estamos. Creo que como todos, es una gran desolación ver cómo todos los planes que se ponen en marcha, que se llevan adelante contando con la opinión del sector, resulta que claro, hay medidas nuevas, pues tienes que readaptarlas. Pero bueno, en eso estamos. ¿Cómo afecta todo esto también a la creación? Es que también es el momento para afrontar decisión por parte de los creadores, me refiero, de poner en marcha nuevos proyectos, de hacer el flamenco. Es un arte también que se revitaliza, que se nutre, que crece, que se interrelaciona con otras artes. ¿Cómo afecta a personas que son creativamente hablando muy potentes toda esta situación? Pues de una manera también importantísima, porque claro, tiene en la cabeza muchísimos otros sitios que en pensar en estas cosas, claro, que económicamente también, o sea, cuando económicamente la situación es complicada y cuando ves las calles vacías y la desolación que te entra, la verdad es que es una depresión generalizada que creo que la sufrimos todos, porque es verdad que tú también, uno no es ajeno al sufrimiento que están sintiendo ellos porque los ve y entonces, pues la verdad es que está siendo para todos un impacto muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos como administración pública para intentar revitalizar el sector al menos como hecho escénico en la medida de lo posible? Bueno, pues lo primero que hicimos, que hizo la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, fue escucharles, yo me he hecho una experta creo que como todos en videoconferencias, yo la verdad es que nunca las había practicado y últimamente ya es que ya no hay programa que se me resista porque además cada uno utilizaba uno y bueno, yo el ordenador lo tengo lleno de aplicaciones, de videoconferencias, de cascos, pero claro, la única manera de poder ponernos en contacto entre todos e intentar buscar soluciones que al sector de verdad les sirviera para seguir adelante. Entonces, bueno, las preocupaciones de este sector heterogéneo, multidisciplinar y variado fueron escuchadas y entonces, una vez escuchadas, tomamos una serie de medidas. en primer lugar, la convocatoria de la ayuda a la creación y la sala. Nosotros creamos unas ayudas especiales para los creadores y para las salas que habían tenido que cancelar programación para en cierta medida intentar paliar esas pérdidas económicas y que pudieran seguir ayudante con su labor que es muy importante. Eran unas ayudas que son la ayuda consiste, o sea, la manera de justificar esa ayuda es el hecho creativo. Por ejemplo, a un proyecto de escenografía, de discográfico, la maqueta. Es lo que se pide, ver el hecho creativo realizado. De manera que, mientras tanto, esperamos que cuando la situación ya se normalice o por lo menos nos permita vislumbrar un nuevo horizonte, esos proyectos ya puedan llevarse a... Porque, claro, tampoco parece el mejor momento para arriesgarse a sacar CDs que después no puedes presentar en público. Es que es todo un continuo que la verdad es que es complicadísimo, pero bueno. También con... Bueno, la primera de ellas, por ejemplo, ha permitido que 127 proyectos de flamenco vean la luz. Con lo cual, mira, ya son 127 que van para adelante. en segundo lugar, trabajamos en convocar las ayudas a los sectores del flamenco. Entonces, le hemos introducido unos cambios especiales en esta convocatoria, específicamente adaptadas a la situación actual. Por ejemplo, las actividades que pudieran ser realizadas en formato presencial u online, se contemplaban los gastos en proyecciones en plataformas digitales, creación de web, gastos de propiedad intelectual, promoción en redes sociales y se modificaba también el sistema de abono en las ayudas de manera que pudieran recibir la ayuda no solo cuanto antes, sino incluso a primera aceptación de la solicitud. Me refiero de una vela solicitud aprobada, claro. Y además, ampliamos las ayudas al tejido profesional de producción y creación de espectáculos de manera que se consideran actividades subvencionables porque también hay giras, giras que también se han visto abocadas a un cierre porque, claro, son ayudas nacionales e internacionales porque tampoco hay que olvidar, nosotros también trabajamos con una vertente muy potente del flamenco que es la internacionalización porque, claro, es un patrimonio de la humanidad, pero es que es verdad que internacionalmente hay muchísimos programas en todos los países prácticamente del mundo que desarrollan programas de flamenco. Entonces, nuestros artistas hacen giras. Entonces, pues que esas giras que ahora mismo, porque, claro, la situación afecta a España pero afecta al mundo entero, entonces, pues, hemos ampliado el periodo de giras hasta el 30 de junio. Nos hemos adaptado a las temporadas de los grandes teatros de Nueva York, de Chicago, de Londres, de todo, bueno, de todo para que, a ver si así se puede de alguna manera incardinar en la gira la actuación de los artistas de flamenco. También hicimos nuevas programaciones. Esto nos ha servido también como una oportunidad porque ha servido para llevar el flamenco a espacios históricos, artísticos, que hasta ahora no había un programa de flamenco allí. Entonces, ha habido museos, si es que es verdad que también había, hemos llevado flamenco a teatros romanos, que son unos escenarios maravillosos, una mezcla de historia y cultura que parece que no, pero casa maravillosamente, además tienen una acústica magnífica y ellos se sienten allí como arropados por esa historia, por ese patrimonio, es una cosa, una experiencia única como espectador y también como artista, pero lo hemos ampliado también a otros escenarios. Hemos reprogramado espectáculos suspendidos durante el confinamiento, hemos reformulado fórmulas existentes, en fin, y todo ello, por supuesto, teniéndoles en cuenta que pensaban. La verdad es que no ha ido mal, 600.000 personas han disfrutado de la oferta que hemos ofrecido durante el verano, con absoluto respeto a las medidas sanitarias, ha habido cero brote, que la verdad es que tenemos una alegría enorme, imaginaos, porque es una responsabilidad también importante que todo sea llevado en condiciones muy, muy, muy rigurosas de sanitaria, de alejamiento del público, distancia interpersonal, mascarilla, gel, bueno, todos los avíos que ahora mismo nos rodean en nuestra vida cotidiana, ¿no? entonces el verano ha permitido, como dijo nuestra consejera y me parece una cosa muy bonita, el reencuentro del público con la cultura en vivo, porque claro, la cultura del flamenco es una cultura en vivo, es que no tiene otro sentido, verá, tú puedes escuchar un disco pero quien haya ido a ver un espectáculo igual que el misterio del Che, no va a ser nunca igual ver un vídeo que ver el misterio del Che en su ambiente natural con todo lo que te conmueve, te inspira, te sobrecoge, ¿no? Es una cosa completamente distinta, entonces 47.000 personas han asistido a espectáculos en vivo, también ha habido investigadores que se han podido acercar a los archivos, a los museos, a la biblioteca, en fin, estamos contentos en ese sentido aunque no desde luego, estamos contentos también en entender esta frase dentro de lo que hay, porque claro, nosotros como estábamos contentos es antes, no ahora, ahora estamos pues diciendo, bueno, pues mira, en sí, somos así de optimistas y decimos, oye, pues mira, dentro de lo que se auguraba en marzo, pues la verdad es que encima de todo, pues mira, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta ha hecho un esfuerzo muy, muy importante, porque se han invertido 4,9 millones de euros incluido en un plan de impacto especial para la cultura para relanzar la oferta cultural en Andalucía. Entonces, nos ha permitido hacer programas como Música y Museo, que se ha creado la primera edición, estamos valorando continuar con él porque la verdad es que ha sido un exitazo, se ha llenado, es verdad que era un aforo muy reducido, pero bueno, tener en el Museo de Málaga y en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla 12 actuaciones de flamenco que han contado y que, bueno, también se incluían, hemos incluido música antigua, jazz, cantautores, rock, pero bueno, 4,000 personas han podido disfrutar de esa oferta en un entorno, pues fíjate tú, en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla no voy a hablaros de él, en el de Málaga tampoco, la verdad es que son dos entornos magníficos y claro, lo que pasa es que no se puede decir y eso son mucho o poco, bueno, claro, es que depende de qué porcentaje de aforo hablemos, en unos porcentajes está reducido vamos a olvidarnos de hacer comparativas con otros años, yo los tantos porcientos este año no es su año, ya para el año que viene ya se podrá hacer una comparativa, pero bueno, por lo menos, mira, el primero está así y nos alegramos y después hemos desarrollado Anfitrión que es el programa de los teatros romanos que ha habido en la Alcazaba de Almería y en las cocheras del puerto ha habido flamenco y la verdad es que muy bien también ha ido perfectamente y Lorca y Granada que se desarrolla en los jardines del Generalife. Es que tenemos la fortuna también de contar con unos escenarios porque lo de la Alhambra y los jardines del Lorca y el Generalife es que también es una experiencia vivir allí cualquier cosa porque es que es otro entorno que es maravilloso y entonces lo que hicimos con Lorca y Granada habitualmente teníamos solo una compañía que ofrecía funciones durante todo el verano y entonces este año lo hemos reinventado en vez de contar con una sola compañía para también redistribuir la oferta que se puede ofrecer oferta cultural pero también oferta económica pues hemos contado con cuatro compañías hemos puesto cante baile toque para darle a todos porque claro no olvidemos que también hablamos de una compañía pero cada compañía lleva un elenco tiene su escenografía tiene sus técnicos tiene o sea se maneja mucha gente alrededor de una representación escénica de flamenco y entonces pues contamos con Estrella Morente con la compañía de Manuel Liñán que es premio nacional de danza y reciente además que un espectáculo que se llama Viva que yo recomiendo que ojalá lo podáis ver porque fue premio Max de las artes escénicas y es una verdadera maravilla también contamos con Eva Yerba Buena que es otro impresionante otro impresionante artista de baile flamenco y después Carmen Linares otra gran dama Arcángel Marina Heredia y contamos con 13.000 asistentes entonces la verdad lo veis ahí estáis viendo creo en el powerpoint los cambios que hicimos en los sistemas para intentar desarrollar un poco más la actividad del sector pusimos en marcha con una cierta dificultad al principio los circuitos de las peñas ¿por qué dificultades? porque claro estamos hablando de que las peñas hay algunas que son muy grandes permiten aforos reducidos pero otras son pequeñitas entonces en coordinación con los ayuntamientos de cada una de las peñas pusimos los circuitos en Jaén Sevilla, Cádiz Córdoba y Almería de manera que se podían celebrar en espacios abiertos con lo cual también todo el público de la localidad que fuera podía disfrutar de la actuación de flamenco que también ha incluido cante, baile instrumento porque claro no solo toque de guitarra también por ejemplo tenemos yo que sé clarinete bueno tenemos una arpa arpa flamenca Ana Crismán es una la artífice que tenemos de arpa flamenca que también os invito a que lo veáis porque es interesantísimo como está llegando esos instrumentos que no son digamos clásicos en nuestra cultura flamenca y bueno en los circuitos contabilizamos perdón contabilizamos 3.500 personas cuidado calculando las que se celebraron dentro de las peñas las que se celebraron en espacios abiertos estaba a disposición de todo el pueblo entonces pues la verdad es que creemos que han sido muchísimas más pero es muy difícil contabilizarlas pero bueno lo que nosotros nos importa de verdad es el hecho de que llegar o sea hacerlo que esos artistas que además movilizamos a muchos artistas ya no solo de grandes escenarios de pequeños y medianos formatos también pudieran continuar realizando su labor escénica y profesional porque para ellos es una profesión y claro la verdad es que lo están pasando lo mal pero bueno también hemos empezado bueno apoyamos como nunca como ningún año a la Bienal de Flamenco de Sevilla que es el mayor escaparate mundial del flamenco que se ha desarrollado solo hubo que suspender un espectáculo pero se ha desarrollado durante un mes en su integridad ofreciendo también no solo actuaciones en directo sino en formato online en streaming también nos hemos hecho unos expertos del streaming también tenemos un circuito que se llama Flamenco y en el sur en gira aquí lo estáis viendo recorre 19 localidades por toda la geografía andaluza que es la primera vez que lo hacemos queremos llegar a todos los rincones de Andalucía con este circuito que nos ponemos también de acuerdo con los ayuntamientos y en sus escenarios de pequeño y mediano formato ponemos una programación para esos públicos que claro no son capitales de provincia son pueblos que tienen su escenario pero que a lo mejor tampoco llegan allí la red de espacios escénicos entonces esos escenarios son fantásticos para llevar actuaciones de Flamenco con una complicidad muy grande con el público ¿sabes? se convierte en una cosa como muy muy especial también ¿no? entonces estamos recorriendo 19 localidades en coordinación o sea se hacen acuerdos de colaboración con los distintos ayuntamientos de cada una de esas localidades Flamenco viene del sur tuvimos que suspenderlo nosotros Flamenco Unión del Sur es un programa que desarrollamos en tres teatros que gestionamos que gestiona la Agencia Andaluz e Instituciones Culturales el Teatro Central de Sevilla que es premio más a su contribución a las artes escénicas el premio el Teatro Alhambra en Granada y el Teatro Cánovas en Málaga el Cánovas se libró entre comillas porque ahí es donde desarrollamos el ciclo didáctico para los pequeños que son claros llamados a ser los artistas la afición y el público de mañana y ellos hacen sus funciones en noviembre así que ese no tuvo que suspenderse nada pero claro de los otros dos sí entonces ¿qué es lo que hicimos? pues en esta en cuanto pudimos en cuanto se abrió la a un conaforo reducido hemos reprogramado las actuaciones que se quedaron aplazadas igual que Andalucía Flamenca en Madrid que está nosotros desarrollamos Andalucía Flamenca en el Auditorio Nacional de Música en coordinación con el INAEM desgraciadamente también se vio afectado y en la programación de 2019-2020 que esperemos que no haya problemas están también incluidos los espectáculos que no se pudieron ver en la temporada anterior 2019-2020 bueno hasta la 2021 ya me lío la verdad es que el programa de Andalucía Flamenca es un programa que tiene un 100% de acogida por parte del público madrileño el público madrileño desde luego siempre ha sido muy entendido en flamenco no vamos a hablar ahora que es muy largo eso da para otra mesa de la importancia del público de fuera me refiero de fuera de fuera de nuestras fronteras naturales de Andalucía el público madrileño sabe mucho y entiende mucho de flamenco y es un público históricamente asociado también al flamenco y entiende mucho de flamenco y sabe valorarlo muy bien y ahí están su 100% de ocupación se suele hacer en la sala de cámara pero también hay algunos conciertos que hacemos en la sala sinfónica y la verdad es que estamos contentísimos está siendo una colaboración que llevamos a cabo desde el año creo que de 2008 puede ser creo que de 2008 si no hay fallos en las cuentas la verdad es que este es un programa que le tenemos muchísimo cariño y que esperemos que podamos a ver qué pasa ahora con la temporada 2020-2021 yo no sé si en fin iba a decir que no sé de verdad yo ya cómo suplicar que todo se desarrolle con esa naturalidad ¿no? y que bueno ¿cuál es la actualidad ahora mismo? pues señores estamos a punto de celebrar el décimo aniversario del flamenco como patrimonio de la humanidad en Nairobi 16 de noviembre del año 2010 la UNESCO admitió el flamenco en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad este año intentamos hacer este es el logo colorista y variopinto como es el propio flamenco intentamos desarrollar un programa muy especial también atendiendo a las especiales circunstancias de este año entonces organizamos con toda la cautela posible y previendo en la medida de lo posible también todo lo que se pudiera dar un programa con 67 actuaciones mesas redondas master bueno eso van a parte de las actuaciones solo actuaciones de flamenco en vivo que incluye desde las viejas o sea las antiguas generaciones a las nuevas cante baile instrumentación por supuesto contemplando la paridad o sea actualmente gracias gracias a los tiempos la mujer en el flamenco que antes estaba digamos mal vista por aquella aquellos prejuicios que arrastraba el flamenco de tiempo ojano actualmente está muy superado y por ejemplo en el baile hay una abrumadora mayoría de mujeres practicando flamenco en el cante ya estamos ahí 50-50 y hay muy buenas guitarristas de flamenco que han demostrado que no es necesario tener mucha fuerza en los dedos como decían que el flamenco solo podían interpretarlo con la guitarra los hombres porque necesitaban tener mucha fuerza en los dedos para nada entonces todo eso se contempla en este programa masterclass para alumnos que estén interesados por ejemplo en guitarra flamenca tenemos Gerardo Núñez que es un artista tremendo exposiciones conferencias sobre grandes del flamenco y también jornadas específicas dedicadas al fandango por ejemplo que también es bien de interés cultural tenemos representaciones hay una representación particularmente bonita en Granada porque también hacemos un homenaje a Enrique Morente que es nuestro gran creador el gran creador que se murió hace 10 años yo que sé es que no sé cómo aquí ya me puedo me puedo esplayar porque realmente nos has convencido es que además lo vivo muy intensamente como podéis ver yo soy flamenca y a mucha honra y me encanta la cultura flamenca y es un gusto escucharte es un gusto escucharte por supuesto y bueno y en eso estamos y viendo a ver qué hacemos a ver qué pasa por ganarnos toca pomadera empezamos hoy el programa y a ver muy bien muy bien pues vamos a ver crucemos los dedos tenemos pendiente a José Francisco de un vídeo que nos quería mostrar y creo que pueda estar ya listo ¿es así José Francisco? Sí, creo que os lo podemos mostrar además es que me tengo que marchar a la una menos diez porque tengo otras cuestiones que no puedo soslayar podéis imaginar cómo estamos los alcaldes en estos momentos vamos a intentar compartirlo vamos allá ahora no veis nada ¿verdad? todavía no está en marcha pero creo que estamos en el vídeo correcto ahora si lo veis se ve si le das el play se va a ver perfecto pues no José Francisco no sé qué pasa bueno, bueno ¿qué pasa aquí? si lo hemos dejado bueno voy a quitarlo también se me ocurre que si nos pasas el enlace en el chat porque imagino que este vídeo que es público podemos verlo cada uno de nosotros al final de la charla en nuestros ordenadores si no está de Dios que esto salga aquí en este momento ¿quieres intentarlo de nuevo? o pasamos me he dejado un segundito que les he dejado el control es el que pone vídeo patrimonio Fitbur 2020 está intentando controlarme la máquina y lo vamos a ver muy bien no consigo entrar al documento José Francisco o sea le doy al play y no lo tienes que se te abra otra pantalla por un casual a ver ahora se estoy yendo aquí un segundo bueno no se ve ¿verdad? no nada no no pues si quieres como te decía el enlace lo puedes pasar al chat y así toda la totalidad de las personas que están asistiendo al evento pueden linkarlo y verlo luego en su ordenador si te parece es una lástima porque nos hemos quedado con las ganas teníamos la expectativa pues tan tal como nos lo has contado pero bueno también hemos tenido oportunidad de ver dos vídeos muy interesantes para la reflexión y el análisis de vuestras iniciativas respecto a la sustitución de la de la celebración en tiempo además en la parte más dura que fue había otras cuestiones también que afectan gravemente con el tema del COVID que es un poco todo el tema de artesanía con el que van vestidos los caballos es un tema de artesanía pura de bordado de bordado en seda en oro y en plata y que bueno pues es un además de ser una artesanía pues da a muchas familias de comer y claro la suspensión pues bloquea durante un año porque básicamente estas artesanas y algún artesano también pues se dedican fundamentalmente a esto y al suspenderse las fiestas y a todas las peñas pues no van a no van a volver a hacer otra ropa esto es una competición tanto esa carrera que veía como en enjaezamiento las ropas que llevan los caballos pues eso eso claro se han guardado los que no han podido salir este año 2020 se han guardado para el 21 además lo tenemos también para el 21 en mayo siendo además fiertas multitudinarias y que se celebran con muchísimo público con lo cual pues bueno esto era también reseñable porque sí que afecta directamente a esta cuestión lo que sí estamos trabajando para reconocerles la profesionalidad de esas bordadoras porque lo han aprendido de generación en generación y no tienen una certificación profesional que las acredite estamos intentando crear en torno a ellas cooperativas de trabajo para que puedan bueno pues para que puedan también tener otro tipo de trabajos todos vosotros sabéis en España hay infinidad de manifestaciones culturales que como la Semana Santa muchísimas que requieren también de trabajos de este tipo y que también podrían pues bueno llenar parte del año del trabajo en esto aunque elaborar la ropa de uno de los caballos pues lleva prácticamente un año entero no solamente bordadoras sino diseñadores etcétera etcétera eso también ha afectado pues gravemente ¿no? a ese tejido social y artesanal que hay también en nuestra ciudad sí hay elementos comunes con lo que nos expresaba Pilar respecto al tema de la cerámica en tanto en cuanto es una manifestación artesana es decir que tiene una incidencia económica directa es la artesanía o sea la producción de objetos está destinada por supuesto a un consumo y una venta en líneas generales vuestras exposiciones la verdad es que nos han dado una visión de la capacidad de resiliencia en estas circunstancias tanto de los portadores de la sociedad de las asociaciones civiles y de las administraciones en sus diferentes grados tanto autonómica como local que tú eres representante José Francisco autonómica a AIDA asociaciones civiles como la de Gertrudis ¿no? como el patronato que hay una representación mixta digamos también se ha hecho hincapié en la creatividad ¿no? en muchas como la creatividad ha aflorado para no renunciar o no perder o intentar salvaguardar en la medida pues salvar los muebles y permitir la expresión en cuestiones económicas cuando hay una afectado una cuando hay cierta profesionalización como era en el caso del flamenco ¿no? de un apoyo administrativo para mantener esa actividad económica o las iniciativas de las que nos hablaba José Francisco de regularización profesional e intentar asociaciones cooperativas pues para poder mantener un tejido económico que está en torno a la celebración del hecho inmaterial y también y sobre todo quizá la parte más amable si queréis dentro de la situación difícil que estamos tratando es el tema del sentimiento del corazón creo que es un componente fundamental para el patrimonio inmaterial esa parte identitaria intangible pero que estas circunstancias nos nos ha hecho que se revele de una manera más más significativa y quizá se ha puesto de relevancia y se ha puesto en valor de una manera más clara que nunca ese sentimiento que flota que nadie que flota pero que no se explica y que la ausencia del mismo hace realmente ponerlo en primer término de manifestarlo de manera abierta y de identificarlo por la sociedad creo que esas tres líneas han estado en todos nuestros discursos me parece muy interesante y me gustaría abrir el debate pues hablando por ejemplo preguntándole a José Francisco que además tiene que atender sus labores institucionales para poder dejarle marchar cuando él lo estime sobre tu papel como administrador dentro de la administración y como portador de la tradición a la vez porque tú eres protagonista activo de esa manifestación ¿cómo influye esa esa dicotomía tuya personal en en el hecho? la verdad que además como alcalde también tienes un papel ahora diferente en cuanto a yo lo llevo mal porque esto de participar de competir eso es algo que además como afecta directamente a la adrenalina y al sentir es algo que engancha tanto que luego cuesta mucho trabajo dejarlo yo de hecho tomé posesión como alcalde en junio del año pasado y en mayo del 19 yo todavía corría aunque ya bueno la verdad que es una cuestión explosiva también que con cierta edad tienes que dejar porque ya no puedes competir hay que tener en cuenta que se suben 80 metros con un 14% un 13% de desnivel en 8 segundos o sea es un récord del mundo lo que pasa es que quien te sube es el caballo es una cosa sensacional las sensaciones que eso produce luego es muy difícil te engancha totalmente aparte de bueno lo apasionado de la fiesta y supongo que cuando llegue el momento ojalá llegue pronto pues lo echaré mucho de menos porque además es una de mis grandes pasiones pero el alcalde tiene otra es que se mezclan muchas cuestiones en esta fiesta no es solo eso previo a la carrera se celebra el ritual que la origina el alcalde tiene que subir junto con la hermana mayor de la cojadía de Veracruz una bandeja de flores es como que lo hacen unas monjitas y la sube es una ofrenda que hace el alcalde en nombre de todo el pueblo y se bendicen esas flores por la Veracruz y se bendice el vino que se sube de la cosecha de ese año en Caravaca ya no hay ya no hay vino es una desapareció con la filoxera es una tradición de cuando era una zona vinícola se sigue manteniendo la tradición una tradición en torno al vino yo creo que es la más bonita el ritual en torno al vino más bonito que hay en el mundo y yo creo que es bastante desconocido en este sentido incluso para los propios locales porque al no haber vino claro a veces se desconecta y como se mezcla leyenda y tradición pues muchas veces es verdad que lo local también se ha desconectado de esa cuestión intentamos hacer bastante pedagogía de esa cuestión pues el alcalde tiene también esa función y la verdad que se ha llevado mal en cuanto a ese sentimiento muy mal hay una cosa a destacar también en nuestras fiestas que es el compromiso de los jóvenes y ahora que tanto tenemos el foco puesto en ellos con esto del COVID pues fíjate nosotros hace hace ya años cuando yo era un chaval aún se puso el foco precisamente en ellos con el fin de cambiar lo que se estaba transformando en una fiesta popular pero quizás dejando un poco de lado lo más importante que era el caballo que es el centro absolutamente es lo que se cuida pues se les dio la responsabilidad a los jóvenes de participar de verdad de sentirlo bueno le dieron una vuelta totalmente a la fiesta renovaron el festejo lo purificaron y ahora mismo tiene una fuerza absoluta tremenda absolutamente y además para ellos es una pasión a mí me preguntan muchísimo ¿alcalde va a poder haber fiestas este? y estamos hablando de chavales de entre 16 años y 30 es básicamente quien participa en esa carrera bueno pues lo vivimos un poco ahora después de 10 años de perseguir también el tema de patrimonio de la humanidad fíjate no ha venido a dictaminarse en este año donde aún no sabemos ayer precisamente teníamos una reunión con la directora general de Bellas Artes con María Búndez también y un poco por saber cómo se va a desarrollar ese comité que todavía no se sabe si va a ser semipresencial intentaremos bueno desde luego celebrarlo y disfrutarlo pero va a ser también ese impulso que tú decías antes que en esa declaración se produce pues bueno será mucho menor pero de todas maneras pues muy orgulloso si se produce de que se produzca ojalá que sea así y además pues bueno el hecho como decía Pilar también apuntaba en el chat evidentemente el tener el relevo generacional al final la continuidad los jóvenes son una garantía de la continuidad del patrimonio y que esté tan y que sea tan clara esa revitalización y esa apuesta por el relevo por los jóvenes por centralizarlo en ellos pues es muy interesante también me ha interesado vuestra creo que nos puede servir a todos vuestra actitud como administración local como la administración más cercana al final a la sociedad a la ciudadanía de la creación del relato de canalizar digamos la no fiesta la no celebración hacia un sentimiento de pertenencia ¿podrías abundar un poquito en ese sentido? yo creo que era una oportunidad porque efectivamente la fiesta la organiza la dirige todo se organiza al margen al margen entre comillas de la institución ¿no? el ayuntamiento pone la infraestructura colabora con ellos pero hay una federación de asociaciones esto lo componen peñas son 60 peñas con 60 caballos que cada una cada año hace una ropa nueva se entrena caballo todo esto tiene un trabajo detrás importante pero la fiesta la organiza esa la organiza el propio colectivo digamos ¿no? cuando se va a ir pero este año era una oportunidad para desde el ayuntamiento y dadas las circunstancias que había las pocas posibilidades que tenía el colectivo ¿no? pues de la mano de ellos mostrar ese relato ¿no? mostrar los rituales que los jóvenes que están con tanto compromiso también supieran y conocieran qué significan esos rituales que es el origen de la fiesta ¿no? y eso lo hemos aprovechado y ha llegado ¿no? ha llegado porque al final pues como no estás en el mare magnum ¿no? de la fiesta pues te hace reflexionar y puedes un poco analizar pues en qué consisten realmente tus tradiciones y eso yo creo que ha llegado bastante Muchas gracias es un poco va un poco en la línea de lo que nos proponía Gertrude ¿verdad? dentro del Ministerio de Elche el aprovechar para mostrar esas miniseries esas pequeñas píldoras habéis tomado habéis tomado digamos un poco el mismo el mismo camino alguno de los intervinientes quería hacerle una pregunta a José Francisco estoy un poco preocupada como tienes que marchar porque no se quede nada en el tintero y focalizo un poco en ti al principio pues para que te vayas tranquilo entonces si alguien tiene alguna pregunta por favor es el momento o algún comentario ¿no? Yo quisiera decirle que como ya que bueno están en la fase final de esa carrera hacia la inscripción bueno pues nada tranquilidad y la mala suerte que ha sido este año que las celebraciones van a tener que ser como muy light pero que seguro que no vais a tener ningún problema y que ojalá el año que viene o sea yo el segundo encuentro y participamos bueno o a nosotros por lo menos los tipos de cerámica nos invitan que te podemos dar la enhorabuena Yo también quería decirle exactamente lo mismo y además me parece súper emotivo y la verdad en toda crisis ya sabes que crisis es peligro y oportunidad ¿no? Entonces viendo lo que todo lo tremendo que está siendo esto me han parecido súper bonitos los vídeos porque apelan lo más hondo ¿sabes? porque muchas veces es verdad que la fiesta en la fiesta cuando tú la celebras y tal claro estás disfrutándola pero cuando la interiorizas habéis tenido la oportunidad de interiorizarla también eso me parece muy importante ese vínculo que a lo mejor antes no era tan intenso ahora sí que es intensísimo y me parece increíble los vídeos que habéis puesto porque a mí es que de verdad me ha transmitido un montón y os felicito por ello y estoy deseándome la fiesta por cierto tienen que ser súper chulas estáis invitados todos totalmente de acuerdo de hecho ahora hemos hecho vamos a presentar la semana que viene un nuevo vídeo que bueno ya queríamos aprovecharlo justo en esta recta final donde con la misma productora que nos ha hecho esto que además se ha implicado y lo ha vivido donde nos dais el apoyo desde las diferentes manifestaciones culturales y fiestas de España todas las que sois Patrimonio de la Humanidad otras que no que no lo son pero que son de interés turístico internacional como San Fermín pero está el Flamenco San Fermín Las Fallas está el Misteri bueno todas las manifestaciones es un vídeo con mensajes de apoyo para que los caballos del vino sean Patrimonio de la Humanidad creo que va no lo he visto aún creo que va a quedar muy bien lo presentamos pues yo creo que en una semana y bueno ya va a ser lo último que vamos a poder hacer tenemos muchos proyectos para hacer este año al final se nos han quedado ahí en el tintero desgraciadamente pero vamos seguro que como bien decía la compañera siempre en una crisis en la crisis surgen oportunidades y seguro que te las tendemos muchas gracias a todos claro que sí muchísimas gracias a ti por tu participación no te queremos retener más que sabemos que tienes que atender otros asuntos y muchísima suerte ojalá podamos vernos en otros foros y felicitarte gracias un abrazo a todos el problema es que claro con las limitaciones yo estaba hablando estábamos hablando a través del chat pero claro con todas las limitaciones físicas de lugares y demás claro y sobre todo yo hablaba con una idea que me sentía muy identificada cuando ella hablaba de la situación económica ¿qué pasa? por ejemplo nosotros que es una artesanía claro necesitamos acudir a ferias ¿vale? entonces todas las ferias se han suspendido ¿vale? entonces si es verdad que ha habido una iniciativa por parte de la Junta de Castilla-La Mancha que ha sido muy interesante que es como no se ha podido colocar en Toledo ¿sabes qué? se acercaba a Farcama que era la gran feria de artesanía ¿no? de Castilla-La Mancha entonces pues lo que se ha hecho ha sido llevar paneles informativos de los diferentes talleres donde están que hacen piezas y demás bueno es un como dice Aida bueno es intentar pasar un poco el bache de alguna manera ¿no? porque si es verdad que además nosotros la resanía de Castilla-La Mancha también participaba en ferias internacionales que también al ser a nivel mundial también están también están suspendidas claro nuestro patrimonio va muy unido a la economía que es lo que hablábamos a través del chat ¿qué pasa? que nosotros muchas de las medidas una medida que me he dicho antes nosotros estábamos trabajando en los talleres visitables ¿por qué? porque talleres visitables generalmente con unas visitas muy limitadas de gente de espacio con todas las medidas sanitarias mascarillas tal ¿vale? en la que además los portadores aparte puedan mostrar el patrimonio ellos directamente porque ellos a fin de cuentas conocen en profundidad todo el significado la simbología de todos los elementos que participan en la elaboración de esa cerámica y además les permite diversificar sus ingresos que es la única manera que se nos ha ocurrido un poco de poder paliar eso que estábamos a que hablé al principio que era que claro la crisis económica claro si tú no vendes tú puedes ser un gran artista pero si no puedes trabajar y no puedes vivir de ello pues se acabó ¿hay alguna iniciativa para el tema de plataformas de venta online? si es verdad que cuando al principio por ejemplo de correos esto que ha hecho de España vaciada al principio lo hemos he hablado también de que es verdad que ha habido una gran implementación sobre todo de la utilización de las redes sociales y sobre todo porque los talleres claro los talleres generalmente los talleres no son muy grandes hace 40 años los talleres eran enormes y tenían cantidad de empleados ahora los talleres suelen ser unifamiliares o sea o una persona dos o tres suelen ser talleres pequeños y entonces no tenían mucho interés en vender online o sea que ellos tenían su propio mercado y entonces si es verdad que ahora se ha visto que las plataformas de venta online se han disparado en estos últimos meses porque ha sido bueno mira como decía Aida crisis es peligro y oportunidad pues mira ha sido la oportunidad de que se pongan al día en ese sentido y es verdad que las redes sociales han funcionado bastante bien y es verdad que la cerámica de Talavera y de Puente del Arzobispo se exporta a todo el mundo sobre todo las piezas dijéramos más representativas ya no tanto de más uso sino grandes piezas además que hace muy poco fue la exposición de a témpora que tuvimos yo trabajé en esa exposición y tuvimos 100.000 visitantes ¿vale? solamente en seis meses y entonces hubo una difusión teníamos visitantes de todo el mundo que venían a ver y luego compraban eso fue un escaparate increíble además querían conocer no solamente no solamente la pieza sino el significado la simbología y toda la historia que viene detrás también lo ha dicho muy bien Gertrudis cuando ha hablado de la implementación de la historia y de los significados en esos pequeños relatos pues es verdad que las redes sociales pues se han empezado a colgar cosas hablando de cerámica en la calle cerámica en los monumentos cerámica en la iglesia la historia de la cerámica nosotros a fin de cuentas tenemos una tenemos una unas técnicas que se remontan hace seis siglos tal cual ¿vale? pero aparte de que llegar cuando llegamos a establecer cuando esta técnica se establece como tal anteriormente hay una historia muy potente que nos ha llevado a donde estamos ahora entonces ahora sí es verdad que ha habido una explosión ¿no? de esas explicaciones y bueno y lo que digo las redes sociales gracias a Dios como dice Aida nos hemos vuelto expertos en utilización de todo tipo de videoconferencias streaming y demás porque es que es la única manera ahora mismo de poder hacer algo y sobre todo en las zonas nosotros estamos en una zona muy complicada de la COVID con mucha incidencia bueno yo por ejemplo estoy aislada porque tengo COVID y entonces pues que tenemos que trabajar así que no nos queda otro remedio es todo el ánimo bueno Pilar te encuentras bien a todo y claro sí 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 no mira estoy bien pero bueno pero que aquí estoy como en la cárcel encerrada ya encerrada ya deseando que termine ya mi confinamiento porque claro aquí esto está encerrada en una cárcel lo que pasa que gracias a Dios tenemos el acceso a internet yo el otro día lo pensaba y digo si no hubiéramos tenido el acceso a estas cosas ¿cómo hubiéramos podido seguir trabajando? y sobre todo hay otra cosa que quería comentaros es que está muy bien porque mira aquí están representadas Maíra representa una institución pública y Gertrudis representa a una fundación y es muy interesante que cuando las administraciones se implican definitivamente en el desarrollo y en la protección y en la difusión y en la conservación del patrimonio es cuando todo funciona y nosotros estamos todavía en esta fase en la que las instituciones terminen de comprometerse realmente con lo que todo el trabajo que queda por hacer porque la inscripción es a fin de cuentas solamente un paso y lo gordo como seguro que conocéis viene después aunque hayamos trabajado muchos años en esa candidatura todo lo gordo viene después porque ellos tienen los medios económicos y también los medios legislativos para proteger nuestro patrimonio y ahí es donde hay que inscribir hombre sin duda en la protección y en la conservación difusión porque claro una declaración de la UNESCO no solo te hace que tú continúes tu trabajo no tienes que intentar hacer todo lo posible por el fomento la difusión la promoción la conservación la restauración nosotros llevamos para adelante bueno no te puedes ni imaginar mañana tengo que intervenir en la mesa cómo se están llevando a efecto los compromisos con la UNESCO y al noveno folio me aburrió de escribir porque es que realmente lo digo en serio porque claro ya después entra la difusión conservación y todo entonces claro yo sinceramente claro el patrimonio existe está ahí y si se solventa en alguna en alguna de la de los patrimonios inmateriales la cuestión que siempre es un poquito más delicada de la continuidad generacional realmente eso va a seguir existiendo ahí pero hombre sí que considero y ahora lo digo como ciudadana de este país que es cierto que el papel de las instituciones es velar por su patrimonio y entiendo que es importante implicarse también en la salvaguarda en la protección en la difusión en la cada uno en la medida que pueda verás tú que tampoco porque claro que también cada elemento patrimonial es diferente ¿sabes? porque no tiene nada que ver el mío con el que tú representas ¿no? pero pero sí que la labor de las administraciones yo creo que sí que es importante para aglutinar sobre todo porque si no yo no sé vosotros pero aquí cada uno iría por un lado es que mira la sociedad civil yo por ejemplo represento a la sociedad civil yo soy a fin de cuentas nosotros representamos a una asociación de ciudadanos que hemos trabajado o sea que hemos trabajado en esto en nuestros ratos de trabajo en nuestros ratos que nos lo hemos quitado al trabajo y a nuestra familia ¿vale? entonces nosotros llegamos hasta donde llegamos es verdad que sin dinero se pueden hacer muchas cosas muchas muchas nosotros lo hemos descubierto pero muchísimas pero por ejemplo fomentar el relevo generacional nosotros podemos concienciar nosotros hemos dado hemos ido a colegios hemos hecho charlas porque hay que concienciar a la juventud de que el patrimonio sobre todo porque muchas veces los más jóvenes desconocen un poco el patrimonio que tienen tan tan a la mano ¿no? es como que se compra un 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 tárner y lo pone en su casa y lo tiene ahí pero al tiempo se le olvida que es un tárner hasta que llega alguien y te dice ostras que tienes ahí entonces es cuando vuelves a descubrir lo que realmente tiene y el relevo generacional es un por ejemplo para nosotros es uno de los grandes problemas ¿cómo fomentar ese relevo generacional? eso es para nosotros ahora mismo uno de los grandes problemas creo que este debate ha echado por tierra nuestro buen timing porque creo que hemos estado muy cómodos y de hecho pues se estaba generando ahora una charla muy fluida pero nos debemos un poco al programa ya vamos muy mal de tiempo y siento ser el agua fiesta que de por cerrada esta mesa pero realmente creo que han salido ideas muy interesantes también la necesidad de estos foros de compartir y de debatir porque todos aprendemos de todos las experiencias de diferentes desde diferentes ópticas también nos hacen ponernos en el lugar del otro y también nos ayuda a entender el conjunto el conjunto que es un conjunto complejo que tiene muchas ramificaciones que tiene muchos stakeholders que tiene muchos tiene muchas interacciones y que todos todos desde nuestro ámbito de acción ya sea administración detentores del patrimonio sociedad civil etcétera pues tenemos obligaciones adquiridas y también tenemos nuestro punto de responsabilidad y bueno en positivo me llevo que desde luego por las personas que lo formamos no va a quedar quiero decir hay un gran entusiasmo hay entusiasmo sobre todo se cree en lo que se está haciendo yo creo que es el valor más positivo que podemos llevarnos de aquí muchísimas gracias a todos por vuestra participación ha sido un placer conoceros y muy enriquecedora esta mesa gracias muchas gracias a todas también muchas gracias y ánimo adelante